En la sierra de los Pachos, la raíz de trueno celestial acoge con cariño a sus hijos que retornan de la costa y a numerosos frijos para presentar su ferro y flota. Hago innovaciones en esos tradicionales actos religiosos. Por ejemplo, para este año la Yacuzzi ha presentado al eco artístico de la Municipalidad Procial de Palabrasca representando pasajes de la Patrimonio de nuestro Señor Jesucristo. El niño que inició desde el centro y a lo largo del camino desde Pompujmo hasta la Capileta ha recificado los pasajes enganados para el beneficio de los pobladores y también recificando a niños a los tristes y a los niños. La jeminesina se ha reclacado por esta truja a la guanileza. ¡Gracias! ¡Gracias! No me interesa. Me interesa. ¡Gracias! ...y gracias a los que nos están inscribiendo en la Filipina Roda, con tema para orgullo de los cabalistas. Han confirmado que terroristas del miembro final del trono estarán presentes en esta festividad de Semana Santa. ¡Eso es muy bueno el programa!